hola amigos acá tenemos una conservadora de de gelados 10 tachos 12 digo yo así que para 12 tachos y el cliente me comentó que su conservadora aumentó de temperatura así que mayormente él lo maneja a menos 15 pero si ven estamos como a menos 5 por ahí así que por ahora amigo no tiene está congelado todavía pero no tiene los helados ya era una temperatura muy cálida para mantener engelado así que me llamó para ver que podría hacer y yo primero averiguando donde estaba mi termoestato mi control no? y me fijé que que este acá es un termoestato nunca me encontré con uno de estos la primera vez que me encuentro con uno de estos termoestatos porque si no es si no es esto es un un 30-30 o un combistato sabe? parece bueno estos no sé si es bueno pero no parece mal así que así que bueno si ven si manejo el reloj más abajo de menos 5 cierre el contactor y ahora si 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 subo la temperatura del del reloj corta el contactor pero me fijé que no enciende el compresor de arriba así que tengo que fijarme porque y que pasa ok amigos así que acá tenemos un equipo trifásico semihermético ACMAR creo que es y bueno esto lo que enfría es una conservadora de gelado y bueno sinceramente mirando este equipo como me mando buscando el circuito donde van los cables ah porque si ven ahora tenemos cables tirados por todos lados no sé que va donde va a donde y esa uno se confunde fácilmente ah pero bueno lo primero que que averigué era que ah me comentó que el equipo no arranca eso es lo primero el equipo no arranca ah así que subí acá arriba mire el forzador el compresor gire el forzador y bueno acá tenemos un problema pero igual el compresor no arranca ah así que este forzador si ven es monofásico trabaja trabaja con un capacitor que estaba yo averiguando ah pero si ven si me sigues acá con los cables tenemos el forzador los cables si así que así que no se confunda con con los cuatro cables tenemos dos para el capacitor y bueno dos para el motor así que digamos la alimentación del cable es acá si y tenemos una tierra que que lo pusieron acá pero bueno a eso lo de menos ahora alimentación seguimos este este tubo son los mismos mismos cables marrón y tierra salimos con marrón y el marrón va a un negro a este tubo ah por acá así que va a un negro y el otro marrón va a este cable tierra que obviamente ya sabemos que cuando estamos alimentando un un motor o lo que sea un load algo en el circuito no no se utiliza este cable pero bueno así que seguimos este cable no cable tierra cable tierra así que así que seguimos y aquí está ese mismo cable tierra que iba tirado que lo tiramos acá y si ven abajo de este este llave sale del llave el llave funciona así que ya lo lo probé sale del llave un amarillo atrás de este tablero que ni ni está en uso va a este amarillo y sale a la pared wow que cosa como hicieron para la verdad no tengo ni idea como hicieron para para que funcione el forzador no 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 sé que el técnico tenía en mente capaz de que él no quería que nadie más lo trabaja con su equipo pero bueno acá estamos así que pero bueno un problema primero el forzador así que para mí está clavado ya no 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 creo que lo voy a poder salvar la otra cosa también el capacitor está un poco un poco débil no falló totalmente pero está es un capacitor de 4 tengo el equipo apagado también si ven así se lo ven ahí de 4 microfaradios así que obviamente tengo que medir 4 así que tengo 3 y 3 estamos en nuestro rango de 10% pero me gustaría verlo un poco más alto pero el motor tendría que andar todavía con ese capacitor que ok amigos así que bueno acá tenemos el termostrato que que es este modelo una Stork Stork controller así que parece un buen modelo y nuestro contactor y nuestro contactor así que tengo la llave térmica apagado para el equipo pero si ven todavía hay algo de tensión manejando la bobina de nuestro contactor así que de eso no sé donde viene y nuestro compresor no está acá abajo así que no tenemos una unidad con el compresor separado así que de dónde está manejando la bobina no tengo ni idea porque subí arriba donde está el compresor y peor está eso como están los cables y todo puro spaghetti está pero lo que sí me fijé acá pasa 220 ahora mismo tengo la tensión apagada pero acá pasa 220 así que obviamente en ohms como el contactor está para afuera tendría que estar a una continuidad infinito no no hay nada de continuidad así que si voy a un terminar al otro está abierto así que ahora si si llamo para para que cierre el contactor tengo tengo esto se hace sin tensión ahora mismo no tengo tensión acá si ven tengo nada nada de continuidad así que el contactor no está pasando corriente a a este lado a terminal 1 que tenemos que tenemos en así que ahora al terminal bueno el terminal 2 parece que tiene algo de continuidad terminal 3 nada es el último y ahí tenemos continuidad al último así que cierro apago el la llamada a ver que tenemos acá así que de los tres fases el único que de los cuatro niños que tenemos el único que funciona bien es el último de nuestro contactor así que esto es un problema ahora les muestro arriba el forzador y y y vamos a ver que que hago ahí ok amigos así que ahora tenemos el contactor viejo afuera y si ven nada de continuidad tengo el 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 contactor empujado manualmente nada ahí tampoco línea 3 tampoco pero en esta línea sí así que si aflojo nada como debe ser pero si algo le pasó a este contactor interno a veces encuentro como le entran los los muchos amperajes pero no en este caso no creo por amperajes parece que que están manejando un contactor como un relay controlando otro contactor que está arriba en la sala de máquina eso es lo que yo veo pasando ahí que es muy raro que es muy raro en mi caso yo utilicía utilicía un un relay pero pero bueno me di cuenta que el relay de alguna razón sale más que un contactor así que esto sale tiene cuatro terminales cuatro polares y sale más barato que un relay con un solo polar no lo podía querer pero bueno así que acá tenemos nuestro controlador de temperatura si era bien sin problema y ahora tengo que seguir adelante con el con el motor para parte eléctrico para mí ya falló mecánicamente el motor la vez que sufrió algo donde se calentó mucho y chao así que voy a conectar este cable de vuelta en su lugar así que el cable de vuelta en su lugar y vamos a probar con nuestros amperes cómo funciona el nuestro motor si está clavado o no así que voy a utilizar a ver que a ver que hicieron acá así que el blanco este va a un marrón que va a nuestro motor y el negro este va a otro a otro bueno así que voy a ver que que tengo de amperes ahí voy a decirle al cliente que lo me lo prende y a ver que que agarre de amperes ok acá le puse el modo max el máximo de lo que va a agarrar los amperes cuando el motor esforzador intenta de arrancar así que ahora le digo al cliente que me lo prende jose jose si si ahora si quieres prender el equipo ese donde estoy trabajando lo levantó bueno los dos si lo levantó si los ok 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 te voy a avisar te voy a avisar así que si vemos está jalando solo uno así que el forzador no anda ok ok lo apagas ah no es la la tercera correcto si ese 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 ok así que para mi no no anda así que en vez de todo este lío en el cable lo que tenemos acá lo que voy a hacer ponerle un motor trifásico si es que consigo así lo mando directamente a nuestro conductor porque si ven estos cables no van a nuestro contactor y sinceramente no se que que estaban haciendo cuando instalaron el motor así que así que como ven no era absolutamente nada fácil sacando este motor de acá porque si ven ahí está el motor ahí está el compresor así que sacándolo así para afuera no iba a ser y el forzador no salía tampoco porque pegaba la la ventana este pero bueno así que lo lo que yo tendría que hacer lo que yo tenía que hacer a desajustar los tornillos acá son dos que ajustan que ajustan en el eje lo floje saque la paleta primero y después pude sacar el forzador de su lugar así que se ven está super gastado la etiqueta no sé con cuánto amperes corre pero bueno vamos a ver si conseguimos algo similar para poner ahí espero que sí ahí que está la paleta bueno seguimos ok amigos acá tenemos el el nuevo motor si ven gira 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 bien sin problema el eje bueno todos los motores monofásicos mayormente siempre vas a encontrar el capacitor que lleva así que en este caso eran cuatro que que bueno que le corresponden así que sinceramente yo quería un trifásico pero el precio entre la diferencia de un trifásico y monofásico era era un número importante digamos así que no el el decidió bueno seguir adelante con un un monofásico y bueno le voy a poner un monofásico aunque sí yo recomiendo un trifásico para este este equipo porque si si vieron con el cable lío que había acá increíble ah yo yo había visto muchas cosas raras digamos el tema de cable de cómo hacen el circuito pero esto si es el ah el peor yo creo yo pienso que este es el peor en este caso no hay mucho que yo puedo hacer hay que romper para pasar nuevos cables hacer las cosas correctas hay que romper paredes ah y bueno pasar cable nuevo y todo eso así que ese es es un número bueno acá a ver si encuentro unos capacitores así que compre mi motor en alzal con nuestros amigos en la capital alzal en refrigeración así que compre dos ah a ver si dicen a ver si dicen ahi esta de cuatro microfaradios compre dos porque tengo uno para este nuevo yo recomiendo siempre cuando es un compresor motor nuevo ponerle un capacitor nuevo entonces el otro es para este acá ah porque le saque el capacitor para para averiguar este motor que tenemos acá y y me midió que estaba flojo también era medio débil el capacitor así que para no volver de vuelta ah por este cualquier cosa que pasa mejor cambiarle el capacitor y chao así que bueno acá tenemos el esquema ah acá dice acá dice el blanco es mi neutro negro potencia y de rojo va con nuestro capacitor motor así que ahí están nuestros cables y bueno tengo que poner todo de vuelta en su lugar así que no es fácil así que voy a arrancar con eso amigos así que no no es nada ningún gran cosa digamos como a ver si se encuentra la paleta creo que lo deja abajo la paleta bueno y acá está la paleta estaba enfrente mío ni lo ve así que si se encuentra con estas paletas con el llave cuadrado se puede utilizar tu llave de refrigeración para aflojar y ajustar así que es de un cuarto así que ahí entra así que por la duda si no sabían pueden usar su llave de refrigeración para aflojar la pata de la el tornillo de la paleta y bueno tengo que poner las gomas donde van una goma ahí la otra goma arriba del el motor y lleva dos tuercas nomás que son estos acá así que ahí sigo ok amigos así que acá estamos de vuelta ya tengo el capacitor todo conectado con nuestro motor el el nutro y bueno la potencia así que digamos ahí entiendo es súper feo como está conectado todo acá atrás sinceramente yo creo que en el aval no creo nada no sé lo que estaba pensando el otro no tengo ni idea de lo que estaba pensando el técnico ese porque tenemos un contactor abajo controlando es el mismo contactor no entiendo por qué por qué lo hizo por qué lo quiso hacer así encima mira todos los los relays ultimétricos que tenemos tirados un montón un montón así que parece que este lugar tenía varios problemas por mucho tiempo cambiando compresores cambiando capacitores hasta que bueno decidieron poner equipos trifásicos acá tenemos otro equipo no sé si es trifásico o monofásico este pero los restos son trifásico este no sé creo que trifásico también un germético ahí después tenemos este después tenemos este que es un compresor abierto con la bobina el motor externo que maneja el el bombeador así que estos son de los antiguos así que así que bueno ahora que tengo que hacer tengo que hacer todo conectado así que bueno gira bien ahora el el forzador está bien puesto en su lugar le tenía que poner otra goma arriba recorte algo para que aprieta bien parece que las dimensiones de este motor era un poco más un poco más chico pero ahí está así que bueno tengo que llamar con el dormezal trabajo le voy a dar una llamada de frío voy a subir acá arriba y le voy a decir al cliente que que prende el equipo por la llave térmica así que como ve como anda todo ok amigos así que voy a medir de vuelta los amperajes en nuestro forzador y y después voy a averiguando los demás así que cosas pasan en secuencia digamos así que el forzador podía dañar algo con el compresor aumentó presiones corriente y todo y pasó algo con el contactor abajo así que ahora tengo que ver la imagen la imagen grande digamos así que ahora le voy a decir al cliente que me levanta la llave la llave térmica del equipo y ya ve como anda todo ok ok si le levanta así que tenemos un amperes de de 6 y 8 el compresor el compresor vamos a ver si puedo agarrar el compresor por acá un poco difícil con el compresor la verdad no me dieron mucho mucho espacio para poner la pinza amperométrica y lo puedo hacer por acá a ver así que 4 amperes ok amigos así que acá tengo el el compresor encendido trifásico con unos amperes de de 3 y 8 a la tercera línea tengo que tener mucho cuidado haciendo eso porque sinceramente no quiero cortar uno de los cables porque si algo pasa con uno de los fases es a xiaomi mi compresor un compresor un motor trifásico no puede arrancar con solo dos fases entonces la llave térmica está abajo tengo que que bajar las escaleras abajo y todo para para apagar el equipo así que así que es eso pero por ahora todo bien todo bien así que el tema del frío tengo que poner el manómetro y a ver que como anda el equipo se siente frío se siente frío pero no tengo que abrigar con mis presiones así que la descarga está caliente y la salida si tibia si tibia como debe ser así que a ver como esta el condensador porque sinceramente no lo vi condensado como esta si esta sucio o que si tibia como esta y un poco esta lleno de tierra eso es aca bueno así que lo voy a apagar y ahi voy a limpiar ese condensador porque ahora mismo hace poco de calor pero aca arriba me imagino como la temperatura de aca arriba de esta de este lugar debe ser impresionante en el verano así que voy a así que voy a ver si hago una limpieza del condensador ok así que ya se siente que estoy cansado no día largo aca complicado tratando de identificar los cables que tengo y todo eso esto si fue un trabajo medio complicado solo porque tienen tiras de cable un cable empalmado con otro y y y y y bueno si es terrible y ahora que que me fijo ahi esta nuestro trifasico de no no se de 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 cual equipo pero bueno ah aqui aqui estamos asi que aca tengo un capacitor de de cuatro que es para este equipo aqui la mas izquierda a la que estoy trabajando es aca ah pero me di cuenta que este capacitor esta medio débil asi que le dije que compra ah le dije al cliente que me que voy a comprar dos capacitores uno para el equipo que estoy trabajando y y este tambien aqui asi que no se si se ve ni idea que dice ahi ahi dice 5 creo que dice 5 o 3 ni idea pero tiene que ser un uno de cuatro asi que tengo uno nuevo aca y le voy a poner uno de cuatro asi que sale de la caja aca esta asi que un conexion a uno el otro el otro un poco de aislante y chau ok amigos asi que si ven tengo mi mi capacitoria ahi en su lugar ah aislado asi que dejo eso asi y bueno sinceramente me da miedo ver aca nunca vi unos equipos en tan mal estado ah pero tan mal esta todo pero tan mal esta todo esto aca no se lo que es lo que es toda esta cable la cantidad conectado a este tabla aqui que no se que ah si ven tenemos vamos a ver si esto esta conectado si esto esta conectado si esto esta conectado esta conectado a esto no no esta conectado no se que hicieron aca de los tres este parece que es el equipo mas en mejor estado asi que asi que no lo tocaron tanto pero si seguro cambiaron yo no se cuantas veces compresores aca espero que yo no tengo que que cambiar un compresor aca ningun tiempo pronto asi que bueno voy a averiguar mis presiones ahora a ver que tengo en este compresor por encima no se que que tipo de refrigerante estan usando si es H12 I10 H12 134 R12 ah me imagino que es uno de esos no no creo que seria 404 asi que pero bueno ah estuve limpiando el condensador con este escoba tengo que hacerlo con este tambien asi no hay problemas lo voy a hacer con este tambien asi que tengo que apagar el equipo con este voy a hacer este limpiar este aca esta mi escoba aca esta mi escoba y esto lo hago como a favor osea no me llamo para este equipo pero pero bueno para no tener para no estar aca porque no me llama de vuelta oh porque no miraste este equipo este equipo me me fallo que no anda aca 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 piensa que uno tocaron algo y y no es asi son maquinas cosas pasan asi que yo hago lo que puedo asi que doy un poco de mi tiempo asi evitamos asi evitamos las llamadas que que no tenemos que que volver aca mejor de lo que estaba ok amigos asi que voy a prender este equipo de vuelta y tengo que averiguar presiones con este ok amigos aca tenemos el equipo de vuelta encendido y bueno mas o menos ahi ya armado asi que tengo tengo solo la de baja conectada porque no veo ninguna razón ahora para conectarla de alta asi que si no tengo que conectarla de alta prefiero no conectarlo asi que de lo que yo siento de temperatura y la salida y entrada de nuestro condensador esta todo bien en esta parte asi que el compresor esta haciendo su trabajo y tengo una presión de baja no se si lo ven ahi de casi de 10 digamos ah que esta bien tendria que esta a 5 la presión ah utilizando R12 pero como hay una carga de mucha mucha energia todavia dentro de la ahm dentro de nuestra conservadora de gelado ah esa esa presión esta un poco alto asi que cuando bajamos la presión cuando bajamos temperatura de ahm de la conservadora ya va a bajar esta presión donde tiene que estar ahm porque ahora mismo esta mas o menos como menos 2 por ahi la conservadora y tiene que llegar a menos menos 15 por ahi menos 15 menos si menos 15 es ahi donde quiere el cliente entonces para tener a menos 15 dentro de nuestro conservadora yo necesito una temperatura de evaporacion de menos 23 asi que pero pero va bajando solo tema de de tiempo asi que ya esta jeje por mi parte ya esta terminado ah que dia asi que agarrar mi cosas y salir de este hueco bueno amigos asi que ya tenemos una temperatura de de llegando a menos 18 por ahi parece asi que bajo bastante de lo que era cercano a cero aca tenemos otro sensor del glicol el glicol esta mas o menos a 10 grados por ahi asi que de a poco ya va agarrando el frio dentro de la conservadora asi que ya el cliente puse su su producto adentro lo que yo haria distinto bueno ponerle un relay pero a veces la cosa que queremos no lo podemos hacer asi que ya que los componentes los controles y todo eso aumentaron y bueno es un precio distinto ahi para estar comprando cosas que debe utilizar asi que utilizamos lo que podemos con lo que encontramos asi que asi que que bueno este controlo mi gusto de termostato asi que me tenia que fijarme cuanto sale ese asi que bueno amigos ahi les dejo hasta la proxima